Hoy al filo, hablemos del Tren Maya con Javier May, director general de Fonatur. Nosotros decimos que es el tren temático más grande del mundo, porque no nada más va a tener las playas del Caribe, sino también las zonas arqueológicas, la selva, los ríos, lagunas. 23.30 por ADN 40.